¿Cuántos años tiene? 41 años ¿Es usted de aquí? ¿Usted es diabética? No ¿Alérgica? No ¿Qué molestias tienen mis ojos? Mira, la verdad, yo ya no alcanzo a ver muy bien todo, pero lo que ya me pasa ahorita, o sea, ya siento que ya se me tapa, me viene mucha lagaña ya, me molesta pues, de eso me da la pataculación. ¿Usted usa lentes? Sí, 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 pero cuando ya tiene rato que lo atraigo me estimo mucho. Eso, eso. ¿Va a poner su cuadrilla acá? Eso. ¿Qué es, sí, sí? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? De este lado Bien, si arriba Debajo Bien, si me dejó Descanse un rato Se van a quedar mirando al frente, por favor A ver Vamos a checar la presión de sus ojos Voy a poner unas gotitas de barde un poquito Mirando hacia arriba Así Así Eso es Siempre mirando hacia arriba Mira ahí el techo Ponlo al otro lado Eso es Siempre mirando ahí arriba Abre el otro lado Y el techo Eso es Excelente Bueno Ahora nos vamos a pasar de este lado Venga, por aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video